estos dos esperaremos con su lista como dando es que todos tienen historia, es cierto Hachauro creo que marca también, no solo un tema que en su momento se volvió revolucionario, sino que si pues, este tema lo hizo bueno, lo firmó alguien, pero pienso que el tema es del famoso Hachaflores ese horureño que ha escrito lindas canciones y en su hecho dice, el gran día está llegando el Hachauro el Himalaya es lindo y lo hemos grabado tiene su fuerza es un tema, ironías creo que también es otro tema que no puede faltar, ese es un tema romántico que es parte de la vida de muchos, de la mía porque yo escribí esa canción pero tú eres la que sonreía se mostraba ardiente inspiraba amor oh cuánta ironía se encuentra en la vida oh cuánta ironía se encuentra en la vida si es una oh por Dios un poquito claro, no es hermoso Sangre andina también lo hemos hablado este tema lo escribí cuando hubo un tiempo relacionado con la cuestión del deporte Brasil Brasil perdió en la paz en eliminatorios mundial y no podían creer ellos nunca pierden menos con Bolivia nunca habían perdido pero perdieron perdieron y ahí empezó que la altura es inhumano que no sé cuánto y paralelamente en algún otro país estaban apropiándose se puede decir de la danza de los caporales que también nacen en Bolivia yo se nacen en ambas cosas dije en las alturas vivimos y por qué no vamos a hacer deporte claro somos y bueno y de paso con mi grupo más entonces dije caray voy a hacer un tema con el día de todo un poco y el caporal para que vean que es de Bolivia soy caminante de las alturas hasta tu pueblo llegando yo vivo cerca de las montañas cerca del cielo cerca del sol vivo cerca de las montañas cerca del cielo cerca del sol caporal 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 desde Bolivia se oye el cantar caporal 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 raza de bronce fuerza y querer raza de bronce fuerza y querer para los es bueno también decir con las letras totalmente entonces ahí hablamos las alturas cerca del cielo cerca del sol poner un poco de poesía pero mostrar que bueno el caporal desde Bolivia soy el cantar digo se da cuenta que ha hecho uno de los caporales con mejor letra que existe no no temonazo temonazo no porque porque mucho a lo de la letra por tantas cosas totalmente porque yo decía porque nos discriminan si somos de las alturas mejor estamos más cerca más rápido vamos a llegar al cielo y también más va a doler que hasta el infierno caporales ahí está señores este tenemos dos que lo vamos a dejar todavía porque creo que que entran y aquí entramos a estos ¿no? oh por dios no puedo creerlo es increíble a ver vayamos por acá este mundo también ha hecho temas reflexivos totalmente sí 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 no somos de protesta ni la política pero vivimos en un país queremos que nuestro país siempre sea más grande tenga menos problemas haya menos pobreza más justicia etcétera porque un ser humano quiere pero a veces nos doran la píldora a veces siempre sobre todo los que manejan se ponen qué sé yo derechas izquierdas al final es lo mismo porque no nos cumplen hablan por ejemplo de una izquierda pero hacen cosas de la derecha y así sucesivamente es como muchos pastores obispos que en nombre de Cristo más bien hacen negocio y bueno así es yo hice esa canción este mundo anda de cabeza muchos lobos se visten de ovejas qué pasará me acuerdo de ese tema no canten eso molesta pero pues y esto yo lo escribí hace como 20 años y ahí yo me acordaba porque me gustaba mucho el tango cambalache claro es un poco me inspiré en ese tango donde te dices esas cosas el mundo fue y se da una porquería claro en el 510 en el 2000 también es que muchas cosas no cambian no cambian y bueno si te chantan un político discurso por los pobres en su casa festín solo con ricos qué falsedad totalmente qué falsedad qué falsedad totalmente no la vamos a cantar se puede no y así hay música también obviamente como te decía tiene que servir también en general si hablas de amor hablar de amor de desamor también pero dándole un poco de profundidad a las letras totalmente por ahí que hay muchos temas que quedan quedan no pasan así y listo nunca más has oído totalmente y aquí tengo justamente ese por ejemplo el mentirosita es esa morenada del cacha flor es linda morenada totalmente ¿no? y usted es sello tal cual de esa morenada fue la primera morenada que grabamos así cantada cantada ¿no? por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco ni en la punta del tatasá jamás encontrarás otro coca eso lo hacía el gran cacha flores ganan el día nuestro hay que valorar también a quienes escriben las canciones es importante no solo el intérprete obviamente él es el que recibe todos los aplausos pero el autor tiene muchas veces ni nadie sabe quién es esta mentirosita el cacha flores pero también hay que ver o sea quién lo interpreta para que suene como suena ¿no? por favor es real a ver desde acá es que genial con su lista sí es que me vas a regalar esto claro yo a producción cuando me mandan estas listas yo digo ustedes quieren que me odien ¿no? porque me mandan digo obviamente mándenme más éxitos los que yo pueda justamente pedirle ¿no? al artista que nos pueda dar pero me mandan un concierto no me mandan un concierto es un programa de algún de algún concierto me mandan un programa de concierto bueno sugieren y me dicen ¿no? y me dicen ¿cómo quieres si todos estos son sus éxitos? y eso creo que es lo que demuestra la trayectoria como tal ¿no? por ejemplo a ver vamos a ver si hablamos esta de a los bosques ¿se acuerda del tema? a los bosques yo me interno echan mis penas llorar y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando que hermoso es increíble y vuelvo a decir si uno tiene que elegir que tema tendría que tocar de acá es difícil todos le piden y tienes muchos temas que sí gustan todos les piden la verbenita la verbenita que es yo tengo la anécdota de este tema el que ahora es primero obispo no sé que jugar es en el alto sí, sí, sí él me dice Gerardo con tu canción yo te voy a contar es español cuando García Mesa dio el golpe y todo lo agarraron preso a un sacerdote tercer mundista yo tuve que ir pues a intercederme y me fui donde estaba en la plana mayor García Mesa Arce Gómez y qué sé yo en la mesa se estén en el golpe sus pistolas con sus botas yo entré pues y este curito ¿a qué quieren? y yo no sabía qué decirles y me he acordado de tu tema y él se ha dicho ustedes me dirán ¿a qué has venido? ¿quién te ha llamado? verbenita lo que he venido es a pedir que lo suelten escuchando eso los cuates ya suelten mira oye cuando mil veces te dije que no que no contigo ya no con otras sí con vos no o sea esos temas tan sencillos pero han calado sencillos por favor son hermosos son lindos son hermosos yo creo que algunos vamos a hacer versitos pero otros si se merecen un poquito este calanchito igual creo que ha marcado con este tema del calanchito en cualquier lugar en cualquier lugar hay alguien que tiene su calanchito por exos de tal lado y a los qué sé yo la vida lloran pues escuchando claro porque en una parte de la letra dice al pasar por tu puerta se me acerca el angelito calanchito y me dice papacito pancito qué sé yo no todo eso este puede un poquito más a ver como quieren que no llore palomita si en ella tuve un hijito paloncito cada vez que paso su puerta palomita se me acerca el angelito calanchito y me dice casi llorando palomita quizás me lo has traído pancito papacito misma canción hermoso hermoso muchas gracias gracias un poquito de lo que soy totalmente y creo que charanguito también entra a eso mira tu chaturista es de doña Cristina Céspedes de Javier Angulo pero estás dan tan bonito al charango al charanguito nuevamente quiero en mis brazos tener en tu cajita guardar los secretos de mi mente por esa ingrata por su cariño me estoy muriendo bonito lindo tema estamos agarrando y el mantilla de vicuña también es otro tema que le piden bastante también si hay sin amaraní está linda mantilla flor de vicuña linda es que hay lindos canciones así no los va a hacer así no los va a hacer así no sea malo ahorita mucha gente si estuviésemos con el enemigo nos mata nos mata me dice Freddy cómo no lo vas a presionar porque esto yo creo este tema junto con el viva mi patria Bolivia no escuchar el sábio nina no entra entra a todo lado es increíble pico obviamente el bozarrón que tiene nuestro más bien no es bozazón apenas canta me acuerdo los taquipayos me hicieron un chiste lindo me habían asaltado y me habían dejado calanchito y por qué porque yo nadie me ha escuchado y eso ellos lo han grabado hermano vas a disculpar no te preocupes es cierto no ganja pero así con esa voz que dices tan suavita a ver el mantilla de vicuña es otra molenada del cachaflores claro fina morenita linda mantilla flor de vicuña yo te quiero desde el alma ay linda cocante cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido al año que viene el bar con los yungas a churumano y mencionó los yungas este hacha alguien se ha llevado por la linda campo por dios esto es increíble no en serio esto es o sea yo creo que moreno que no ha bailado mantiene mi cuña con con los yungas